Hola, youtubers, soy Laura y hoy os voy a poner el libro de Paula Encantada. Hay muchísimos libros, pero hoy yo voy a hacer el libro, voy a poner el libro de la tortuga y la liebre. Va sobre que la liebre le dice a la tortuga que es muy lenta y que siempre va a ir lenta. Que la liebre, que ella es más rápida. Y le retó la tortuga a hacer una carrera. Y entonces la liebre se confió y dijo, vale, no me vas a ganar nunca. Y ella dijo, me da tiempo hasta echar una cinta. Y se tumbó a la sombra a echarse una cinta. Y cuando vio, la tortuga la había adelantado y había ganado la carrera. Si queréis saber si yo no era la tortuga, la guerrera o la liebre, o lo que pasó, lo tenéis que mirar. Este es el dibujo. Y la página que me había gustado ha sido esta. Porque aquí estaba la tortuga llegando a la meta y la liebre, como se había parado la sombra a echarse una cinta, pues me había quedado la última. Y en todos los cuentos pone una moraleja. En este, por ejemplo, es. Con constancia se consigue cualquier objetivo. Y espero que os haya gustado mucho este libro. Hasta la próxima, hasta la próxima. Adiós.